Hola, ¿cómo están? Buenos días, les mando un saludo a todos. Hoy, esta mañana voy a hacer una sabrosa guacamolada de relleno de pollo. Aquí tengo media pechuga y aquí tengo chile verde, la mitad de la cebolla y un diente de agua y cinco aguacates. También este aguacate debe de buscar uno su punto, porque también hay verde y hay pasado. Pero yo lo busqué, que te hizo punto. Aquí tengo cinco aguacates y tengo media torta de queso y tengo crema criollo, una romanita y una cebolla morada. Y tengo mi sal y tengo mi masa. Mi masa está bien blanca. Este lo puse yo al molino. Está bien blanca mi masa. Ahora, como ya puse la olla para el pollo y para el chile, y así lo voy a echar el pollo. Ahora le voy a poner sal. Ahora le voy a poner el chile. Miren, ya voy a sacar la pechuga porque ya está bien blandita. Ya se coció bien. Ya lo voy a sacar. Ahora, ya el caldito ya lo saqué para que se engríe. Por ahí voy a moler el chile con el aguacate. Le voy a echar el chile. Le voy a poner el ajo. Voy a poner la mitad de la cebolla, pero lo voy a cortar otro pedazo más para que se pueda moler bien. Ahora voy a poner el aguacate. Le voy a poner el aguacate. ahora ya le voy a poner caldito ahora le voy a poner sal ahora lo voy a moler miren ya tengo la salsita de aguacate ya mi castraga está caliente con aceite y ya se lo voy a echar voy a echar otro poquito de caldito porque está muy espeso voy a echar otro poquito de caldito porque está muy espeso ahora voy a despicar pollo voy a echar otro poquito de caldito ya voy a empezar a hacer la tortillita ni muy grande ni muy chiquita en la medida que tengo voy a echar otro poquito de caldito así que tengo que hacer la tortillita y ya voy a hacer la torre y ya voy a hacer la torre y ya voy a hacer la tortillita y ya voy a hacer la torre y ya voy a poner la torre ahora ya tengo todo listo ya está mi tortilla bien caliente bien hecha, aquí están bien asada y también ya la carne despecada aquí lo tengo y le puse papel porque trae mucha grasa porque así no le caiga aquí en el plato que caiga en la servilleta por eso le puse papel para que aquí quede la grasa y también ya está la salsa bien frita bien calientita aquí está ahora ya voy a empezar a frir las tortillas le puse y se quede se quede y se quede es y Y ya está. Gracias. 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 Ahora ya acabé de enrir la tortilla, ya están bien fritas miren mi salsa de aguacate ya está bien caliente para que yo eche la tortilla está herviendo el chile para que yo se ablande la tortilla está bien pescocito y bien bueno de aguacate ahora ya le voy a echar las tortillas para que se ablande ahora le voy a echar el pollo voy a poner la otra y 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 le voy a poner queso y voy a poner crema y 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 voy a poner romameta voy a poner cebolla y y y y y ya vieron como lo hice molí el aguacate los chiles y 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 va a salir bien sabrosa y y me despido de ustedes y y me despido de ustedes y le mando muchos saludos y hasta luego ahora voy a comer y 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 ¡Gracias!